Un programa de Splendor Hola, soy Andy y esto es The Beauty Show ¿Sabías qué? Literalmente los adolescentes no escuchan regaños Según una investigación de la Universidad de Harvard Los adolescentes cuando están siendo regañados por sus madres Sus cerebros se bloquean y se rehúsan a escuchar el punto de vista de sus progenitoras La etapa entre los 11 y 19 años es la adolescencia Justo es la etapa más crítica de nuestras vidas Porque comenzamos a formar nuestras habilidades cognitivas Nuestras habilidades de personalidad y competencias en general Dependiendo de cómo hayamos superado esta etapa va a ser significativa en nuestras vidas Cuando estamos en este punto crítico de nuestras vidas Comenzamos justamente a una especie de periodo de autoexploración Comenzamos a explorarnos emocionalmente, físicamente, inclusive sexualmente Cuando estamos en ese periodo de la sexualidad Es cuando comenzamos justamente a fijarnos en el sexo opuesto Comienzan las modas, comienzan la coquetería Y muchas de las cosas por las cuales ya nosotros hemos pasado Pero justamente lo más complicado en este tema es cómo enfrentar la sexualidad Cómo prepararnos para ese primer encuentro Que en la mayoría de los casos ocurre justamente en la etapa de la adolescencia Estar consciente del paso que vamos a realizar Y sobre todo tener la conciencia plena de las consecuencias que pueden traer el primer acto sexual En conclusión, cualquiera que haya sido nuestro caso Lo más importante es concientizarnos y llevar una vida sexualmente saludable Evitando la promiscuidad utilizando métodos de protección De esta forma podrás estar más saludable por dentro y por fuera Y ya lo saben, puértense bien, coman lo más sano que puedan Comiencen a ejercitarse y sean felices Porque al final de cuentas de eso se trata Y si te gustó nuestro video no olvides darle like Compartir, suscribirte Escríbenos en nuestras redes sociales Y cualquier duda que tengas te lo contestaremos en un próximo video También puedes mirar el resto de nuestro contenido por aquí Un programa de Esplender ¡Gracias!